¡Suscríbete! 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 Mundos extraños caen sobre mí Puños de acero, color incesante Siluetas bailan en el horizonte Matutino frío, la vida se detiene Ollidos metálicos cruzan la mente Estática, rabia, reflejo mortal País de nadie en ruinas y cenizas El horror despierta, no puedo huir No puedo huir Hitaré el vacío sin retorno Romperé los cielos, desechos Buscaré la oscuridad carbonizada Quiero despertar sin la cadena Ollidos metálicos cruzan la mente Estática, rabia, reflejo mortal País de nadie en ruinas y cenizas El horror despierta, no puedo huir Así como se ha de la� Record